¡Vamos! ¡Sigue movimiento de la fiebre! A toda la racita que nos seguía antes, y a nivel antes, a todos ustedes. ¡Selucita, compadre! ¡Sémpale! ¡Y hacer pide! ¡Selucita! ¡Y se vuelve a bailar! ¡Selucita! 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 Lo de Dios, no es una ilusión La humanidad, puede y lloramos juntos Hay que parar, nuestra vida La humanidad, puede y lloramos juntos 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 Hay que parar, nuestra humanidad, puede y lloramos juntos La 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 humanidad, puede y lloramos juntos